Hola, mi nombre es Mónica Cárdenas y soy una educadora aquí en el Programa de WIC. Hoy voy a contarles sobre el Programa de WIC. ¿Sabía usted que mitad de los infantes de Estados Unidos participan en el Programa de WIC? Ahora, ¿qué es este programa? En este video aprenderá lo que es el Programa de WIC y por que es importante por la comunidad y solicitar los beneficios de WIC. WIC también conocido como el Programa Especial de Nutrición y Suplementos para Mujeres, Infantes y Niños por su disciplinado alimentos saludables, educación sobre nutrición, apoyo de mamantamiento y embarazadas en lactancia y en el postparto, así como califican para el programa. Si es papá, abuelo o abuela, padre o madre adoptiva o de crianza temporal, y si usted cuida a un niño de menos de 5 años, usted podría ser elegible por el Programa de WIC. Puede calificar automáticamente si participa en el Medicaid, SNAP o TANF. Tiene que ser residente de Colorado y usted puede escoger la clínica en Colorado donde quisiera programar sus citas. No es obligatorio ser ciudadano o ciudadense para que participe en el Programa de WIC. Puede encontrar su clínica más cercana aquí. Varios estudios han demostrado que WIC puede ayudar con reducir el parto prematuro y bajo peso de nacer, aumentar acceso a servicios médicos, aumentar las vacunas en los infantes y mejorar la calidad de su dieta. Estos son los beneficios que WIC brinda a sus participantes. Alimentos nutritivos sin costo que puede elegir en la tienda. Educación y apoyo para la lactancia. Educación y consejería sobre la nutrición en la clínica de WIC. Revisiones médicas regulares para niños y ayuda con aceptos a otros servicios. Unos ejemplos de alimentos que los participantes pueden recibir son Comida y cereal para los niños. Fórmula, frutas y verduras frescas. Pan, tortilla y otras opciones de granos. Cereales fertilizados con hierro. Jugos de vegetales y frutas ricos de vitamina C. Huevos y leche. Queso. Crema de cacahuate. Frijoles o chicharrones secos. Pescados enlatados o tofu. Ahora, ¿cómo puede beneficiar con el programa de WIC? Su paquete de alimentos cuesta como unos $52 dólares por mes por cada participante. Esto ayuda con hacer rendir su presupuesto a alimentos y permitirle comprar otras densidades, como pañales o gasolina. Participar en el WIC desde el primer trimestre hasta que su niño esté de 5 años puede ahorrarle $4,293 dólares. Para hacer rendir su presupuesto aún más, puede solicitar beneficios de SNAP. También puede participar en ambos programas al mismo tiempo. También recibirá sin costo la educación nutricional personalizada, así como apoyo con la lactancia. La oficina de WIC en Pueblo tiene nutrólogas para ayudarle a cumplir sus metas. Además, ofrece especialistas de consejería y de pareja. Si quiere aprender más sobre WIC, por favor contáctenos a 719-583-4392 o visita nuestra línea de internet www.coloradowicsignup.org. Ahora, vamos a ver qué puede esperar usted para su primera cita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!